En pésimo estado se encuentra la calle que se ubica a espaldas de las nuevas tiendas Bodega Ahorrera y Sam's Club, luego de que la empresa constructora de estos supermercados utilizó la vialidad para la circulación de maquinaria pesada, dejándola en deplorables condiciones. Ante la denuncia ciudadana que llegó a Reporteros Sin Fronteras, nuestro equipo acudió a verificar esta situación. Amigos de Reporteros Sin Fronteras, nos encontramos en el cruce de la calle 17 Sur con 85 Avenida en la colonia Maravilla y venimos ante el llamado que nos hicieron a través de sus mensajes a este noticiero. Estamos a espaldas de lo que son las tiendas Sam's Cozumel y Bodega Ahorrera, en donde vamos a hacer este pequeño recorrido para mostrarles las condiciones en que se encuentran las calles después de que fueron utilizadas por los camiones de carga que estuvieron presentes durante la construcción de estas tiendas. Bueno, vemos aquí a simple vista cómo se ve estas calles que están completamente destruidas y bueno, la gente se está quejando porque la gran acumulación de agua ocasiona que ante la amenaza del dengue estén surgiendo miles y miles de mosquitos. Esto es un riesgo para la salud de toda la gente que vive en los alrededores y en general en toda la isla porque el problema del dengue tiene que atacarse desde todos los puntos. Vemos cómo en esta zona de este cruce donde se encuentra la tienda Sam's Club está completamente inundado luego de que la maquinaria estuvo trabajando y bueno, al parecer la tienda se le olvidó que tenían que reparar esta calle una vez terminadas las obras. Podemos hacer otro paneo con nuestro camarógrafo Eduardo Bacap. Vemos que el odasal que se registra en toda esta zona, bueno, es importante y las autoridades no han tomado cartas. En el asunto también hemos visto cómo la gran cantidad de mosquitos empieza a afectar a la población que tiene que, pues, todo el día estar con las puertas y ventanas cerradas ante la amenaza que representa esto, estas condiciones en que se encuentra esta vía y también los vehículos resultan con daños porque, bueno, la gran cantidad de baches y las pésimas condiciones en que se encuentra esta calle, bueno, no permiten la circulación y también ocasionan afectaciones a los vecinos. Bueno, acudimos nosotros ante la denuncia ciudadana que ustedes nos hicieron llegar a través de Reporteros Sin Fronteras y, bueno, aquí estamos con el compromiso que tenemos con ustedes para atender sus demandas y en espera de que las autoridades puedan ver esta denuncia ciudadana y acudir para solucionar este problema que, bueno, antes de que se convierta en un foco de infección más grave con esto que está actualmente, que es el dengue y la amenaza que representa para la salud de los consumileños. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.